Confirmado, el Toyota GR Corolla llegará a la Argentina. El anuncio lo realizaron Matías Rossi y José María López, pilotos de Toyota Gazoo Racing, en medio de una conferencia de prensa virtual con Pechito en la previa de las 24 horas de Le Mans. El GR Corolla es un hatchback de 5 puertas, equipado con un motor naftero de 1.6 litros con turbo de 3 cilindros, que eroga 300 caballos y 370 Nm de torque. Este impulsor se acopla a una caja manual de 6 velocidades, tiene tracción en las 4 ruedas y 3 modos de conducción, normal, track y sport. A continuación, la charla entre Rossi y López. Un gusto saludarte Pechito y desearte lo mejor para esta nueva edición. Te vamos a estar haciendo el aguante desde acá. Y sabiendo tu trabajo con Toyota a nivel mundial, que no es solo de pilotos, sino también en desarrollo de autos, sabemos el trabajo que hiciste con el GR Yaris y ahora acá va a llegar también para la región el GR Corolla. Así que te quería preguntar qué podemos esperar de ese auto, si te gustó, si lo manejaste, y que nos dé algún detalle más de esta nueva máquina que incorpora Toyota como auto, ¿no? Hola, Matías. Un gusto escucharte siempre. Te felicito por todo lo que haces y cómo representar la marca. Bueno, sí, lo he girado no tanto como el Yaris, pero sí tuve un par de salidas y la verdad que, bueno, es un auto muy lindo, muy parecido a lo que es, digamos, el Yaris sobre otro chasis, digamos, ¿no? Yo tengo mi conocimiento con el Yaris porque mucho, mucho, mucho tiempo pasé arriba de ese auto. Pero también la verdad que me gusta mucho el Corolla, el GR, es un auto, digamos, un poco más grande, digamos, es todo lo que conocemos, digamos, todo lo que conocemos del Yaris ha aplicado un poco también a este auto, digamos. Y está muy bueno. Ojalá lo pueda manejar un poco más en Argentina. Creo que Daniel me dijo que me lo iba a prestar, así que vamos a ver si cumple la palabra.